Señor, ¿quién entrará, oh santuario, frágil hogar? ¿Quién tiene las manos limpas y el corazón puro? ¿Quién no es más dulce y sabe amar? ¿Quién tiene las manos limpas y el corazón puro? ¿Quién no es más dulce y sabe amar? ¿Quién tiene las manos limpas y el corazón puro? ¿Quién tiene las manos limpas y el corazón puro?